Le marca Cabrera, que gran jugada le hizo Fonseca, viene Fonseca entregando para Márquez, Márquez para venir Trigueros, domina Trigueros, la deja Trigueros para donde está ya en Jonathan Márquez, está encarando Márquez, vino con el pase, es bueno al frente, se tocó desde izquierda para donde está llegando Thompson, cambia Thompson a su perfil natural y ahora la deja atrás para Márquez, Márquez que la toca, para donde viene saliendo Bradley y le robaron el balón. Morales llega hacia el frente, perdió Fonseca la pelota, ahora la tienen los Pumas, pero se la regalaron a Márquez, Márquez que toca para Thompson, Thompson le va a pegar, sacó el remate. Se frena, Fonseca que la toca sobre el medio para donde está corriendo Bradley, Bradley la dio para Márquez, Márquez limpia bien la zona y ahora cambia por derecha otra vez para Fonseca. El balón a recoger desde la zona de la saga, cierto se mantiene entre los ocho mejores de la concurrentía, trataba de salir allá por la izquierda, le quitaron el balón, salida buena. Aquí tiene el cuadro guatemalteco, el balón despeje de Márquez, Márquez que toca para donde está, tránsito, tránsito la dio atrás, la tiene Fonseca, Fonseca lo tiene. De aquellas indirectas para sacar mentalmente a un jugador, cabezazo defensivo, toca Jan Jonathan Márquez, la mandó hacia adelante, bien el recorte por parte de la saga, ahora la toma Rolando Fonseca, el rolo que conduce, el rolo que deja uno, balón demasiado. Al menos a mi entender de forma directa, como el rival en el grupo. Aquí viene el corte por parte de la gente blanca, Freddy William Thompson que se arranca, no le pone velocidad, pero sí precisión, entregó para Jan Jonathan Márquez que se redó un poquitito el 12, cuidado porque en salida no se pueden regalar balones, por eso lo protege. Y ahora sí sale jugando y tocando por el medio campo, abrieron por aquel caso en el aniversario de Telepromos, marcando asterisco en 9-20 y participas para llevarte 150 mil quetzales. Mientras más veces Márquez, más oportunidades tienes de ir. Y hace algunos segundos que son importantes para irse al descanso para el crema, ganando este partido parcialmente. Toca nuevamente el equipo de comunicaciones en el medio, ya hay Jonathan Márquez, el zurdo que la pone larga, la tiró por aquel. Comunicaciones y a lo mejor buscando la clasificación los dos equipos. Olimpia, Motagua, Real España y Maratón, los cuatro grandes del fútbol catracho. Tránsito, Montepeque que se le acomoda para la pierna derecha, puede ser para el Tancho. Los blancos, puede cambiar de perfil, va a venir acá por el centro el terreno de juego, Luis Wellington Bradley con Jan Jonathan Márquez. Márquez hacia adelante, encontró el acompañamiento, además el portero Matías. No, y no tiene una técnica, vamos, depurada el meta, ¿verdad? Muy ortodoxo, no es precisamente el meta Marcelo Matías. Sabes que en algún momento se había hablado que el primi llevaba a Ricardo Jerez Figueroa a este equipo como guardameta. Y hoy estoy entendiendo el por qué, la preocupación de Ramón Enrique. A todas luces, a todas luces y mira por qué. Le había hecho el ofrecimiento, sin embargo al final hay acá por el costado de la derecha. Ahora es puerto, Jairo que se queda corto, llega Jan Jonathan Márquez, se la quitó. Va a tratar de salir jugando, bien Jan Jonathan, la dejó con su capitán, Rolando Fonseca, con una finta. Dejo la dirección. Marca un golazo en el aniversario de Telepromos y llévate 150 mil quetzales. Sigue marcando asterisco 9-20 todas las veces que pueda. Mientras más veces marques, más oportunidades tiene de llevarte 150 mil quetzales. De encabezar por lo menos por algunas horas, si no se da la victoria para el equipo de Pumas, la tabla de posiciones. Comunicaciones podría llegar a nueve puntos, lo vería la España con el partido mañana y lo de W Connection. Tan solo un punto, resultado de un empate que tuvo ante el equipo de Pumas en la anterior jornada de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Incisivo. Pereira, de cabeza, aquel mismo que se acaba de perder el primer tanto en favor de los visitantes. Jan Márquez le dio la vuelta al mundo, la gente le aplaude, tocaron por el medio. Freddy William Thompson cambiando un poquitito de perfil. El plano era para Rolando Fonseca porque le pedía a sus compañeros que le abastecieran de más balones. No puede estar bajando al medio terreno de juego a traer el 7 de comunicaciones. Freddy William Thompson. Edwin, el abuelo Morales. El abuelo para Jan Jonathan Márquez. Márquez que tiene que frenarse entre dos, a ver si sale. Sí señor, sí salió. Ya tiene el abuelo Morales, bien con regate. Se quitó a uno de enfrente. Se la corta bien el abuelo Morales. De esta manera tocó hasta tres cuartos de cancha en donde recupera la saga para el W Connection. Tránsito Eduardo, viene muy atrás. Dejo para Jan Jonathan Márquez. Márquez otra vez para Tránsito, prefiere Candia. Va a cambiar de perro. Así que sin problema se da el despeje. Por llegar a los 23 minutos escuchamos a Milton. Nunca el gordo había estado tan de moda como lo está ahora con Interacel. Porque te traemos mucho dinero. Solo debes enviar gordo al 14-11. Y así de fácil podrás ganarte diariamente hasta 10 mil quetzales. Debes estar atento de lunes a viernes porque tú puedes ser un... Chocó con el rival, le entrega la pelota a Gallardo. Por el centro está Jan. Jonathan Márquez. Márquez se ha frenado. Prefiere jugar más cargado al territorio que defende el equipo Albo. Thompson hacia adelante. Ya se puso el balón en movimiento. Se efectuó el saque lateral. Viene al frente a Rolando Fonseca, el capitán de comunicaciones. Podrás pegarle al gordo de Interacel. Recuerda gordo al 14-11. Y todos los sorteos a las 10 de la noche por Canal 3 de lunes. Subió el señor Moncada, el cartelón electrónico, donde muestran precisamente que como ha sido un partido virtualmente sin interrupciones, únicamente... Llega en el fondo, Rigoberto Gómez, Freddy Thompson, Thompson en cara, tocó por el centro, Jan Jonathan Márquez, el remate allá en el fondo del guardabeta.